Muchas gracias Araceli, saludos, te comparto que las informaciones del día de hoy nos invitan a reflexionar como siempre acerca del modus vivendi de nosotros los seres humanos y de nuestro accionar en esta sociedad, misma sociedad que cada día nos exige que demos lo mejor de nosotros, pero lamentablemente no dejamos de ver esos hechos tan impactantes que afectan la dignidad humana. Estas son las informaciones del día de hoy. Con apenas 22 años de edad, el novato policía Jason Rivera murió baleado respondiendo a un incidente de violencia doméstica en Harlan y su compañero también hispano Wilbur Mora resultó gravemente herido. Según las autoridades, Lyshon McNeil supuestamente abrió una puerta en el apartamento en 119 West 135 Street y le disparó a Rivera y a Mora con una pistola robada. Este hecho ha causado consternación en toda la ciudad de Nueva York. Rivera era de origen dominicano, nativo de San Francisco de Macorís y vivía en el vecindario en Hood del Alto Manhattan. Wilbur Mora sigue grave en un hospital después de resultar baleado. Fue operado y sometido a otra cirugía debido a que continúa con una de las balas alojada en el cerebro. En otro ámbito, la policía de Nueva York señaló que este domingo un hombre de 61 años fue empujado hacia las vías del tren en una estación del Bajo Manhattan, pero pudo sobrevivir al presentar heridas leves. Este es un nuevo episodio de violencia en el metro. La víctima, que aún no ha sido identificada, aterrizó en el lecho de la carretera en la línea de aire acondicionado en dirección sur de la estación Fulton Street, afirmaron las autoridades. El agresor fue descrito por la policía neoyorquina como un hombre de 20 años, cuya vestimenta era de camuflaje y tras haber empujado al hombre de 61 años, huyó a pie de la estación. La víctima pudo volver a subir a la plataforma sin hacer contacto con el tren, pero sufrió heridas leves y tuvo que ser atendido en el hospital previsteriano. Por otro lado, atacan a balazos a un hombre y a dos adolescentes en auto en Brooklyn que chocó contra varios vehículos. En un ataque por motivos todavía desconocidos, un hombre y dos adolescentes resultaron heridos cuando recibieron varios balazos en su auto al circular por las calles de Brooklyn. El reporte policíaco indica que el ataque ocurrió pasadas las 3 de la madrugada del domingo y ante la agresión, el conductor intentó huir, pero chocó contra varios vehículos estacionados en la ciudad de Nueva York. El hombre de 35 años recibió varios disparos y un adolescente de 16 años fue herida de un balazo en la cabeza. Ambos fueron llevados al hospital donde están en condición grave. La tercera tripulante de 17 años resultó con una herida leve en la cabeza, reportó el New York Police Department. En ese mismo aspecto, Oscar Félix murió ayer en una lluvia de balas después de que abrió fuego contra los policías que lo encontraron robando el apartamento de su exnovia, quien ya lo había acusado de violación en el Bronx. Los oficiales estaban respondiendo a una emergencia en un edificio de apartamentos en Bronx Boulevard cuando se encontraron con Félix, de 27 años, dentro del apartamento del primer piso de su ex, dijeron las fuentes policiales. El superintendente del edificio vio entrar a Félix en una cámara de seguridad y cuando llegaron los policías encontraron a la exnovia afuera. Los agentes entraron en el apartamento y el sospechoso se negó a que soltara el arma. Se armó una persecución y los policías abrieron fuego contra Félix. Ninguno de los oficiales recibió disparos ni resultó herido. Estas han sido las informaciones del día de hoy, Aracelis. Como siempre, nosotros invitamos a que demos lo mejor de nosotros para tener una mejor sociedad, que basemos nuestro accionar en el amor y el respeto. Ha sido todo por el momento. Retornamos contigo a los estudios. Gracias. Gracias. Gracias.